Deposita una pequeña cantidad del Monat Blowout Cream en la palma de tu mano. Frótalo y distribúyelo desde el cuerpo del cabello hasta la raíz. Si deseas reparar y darle un boost a tus puntas, utiliza el RejuvaBit Split End Mender. Una vez hayas lavado tu cabello y esté húmedo, aplica uno o dos pumps sobre la palma de tu mano y frótalo. Distribúyelo desde el cuerpo del cabello hacia las puntas. Espera un minuto y estilízalo a tu manera. Dale un toque de brillo e hidratación a tu cabello con el Rejuvenic Oil. Deposita dos o tres gotas sobre la palma de tu mano, frótalo y distribuye sobre toda tu cabellera.